Los obreros, los inmigros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, mi crero, la rama de casa y también no toquero, en realidad creo que es donde estuero, siempre trabajo, necesitas lo que eres primero, incluso yo que solamente soy rapero, necesito estar siempre conectado para hacer lo que yo quiero. ¡Esportivo! ¡Ya no me voy a morir, no me tienes que irme a morir, te lo culo!